Muy buenos días, estamos en Austria, en la zona de Stubay, y venimos de ahí arriba, que no se ve muy bien, pero es la aguja del pico Elfre. Y hemos subido andando, estamos estrenando y probando los pantalones de Kuhlmann. Como veis, lo bueno que tienen es que se pueden hacer cortos y largos. Tienen aquí la cremallera para poder hacerlos. En la parte de abajo tienen también una cremallera para poder abrir, en el caso de que queramos refrescar. Hemos salido esta mañana con ellos, pero es verdad que al empezar a subir hacía bastante calor. Hemos quitado las perneras y nos hemos quedado con el pantalón corto. Como veis, está genial porque le quitas la pernera, le doblas un poco y no se ve que va con la cremallera. Tenemos dos bolsillos en los dos laterales, bastante amplios la verdad. Y luego tenemos también dos bolsillos en la parte trasera. Como veis, el tejido es súper elástico, lo podéis ver también en las perneras. Los pantalones son elásticos, son súper cómodos para caminar. Una de las cosas que más me gustan es el hecho de que sean largos y que puedas montarlos y desmontarlos cuando vas andando. Porque bueno, si hace mal tiempo puedes salir con ellos, si hace bueno te los quitos. Y luego llevan, como podéis ver, lleva espacio para un pequeño cinturón. Es verdad que en mi caso lo he quitado porque me molestaba, no me resultaba muy cómodo, pero se podría llevar. Así que nada, de momento las primeras impresiones súper buenas con los pantalones de trekking de la marca Colmar. Y nada, os iremos contando qué tal nos funcionan mientras hacemos trekking por aquí estos días por Estuvay. Hasta luego.